¿Qué? ¡Trasa, medita! Oigan, hoy decidimos sacar en domingo el Tío Robert contra la Ciudad Noche en el Mundo porque era importante, era primordial. Es parte de esta pinche ciudad el desmadre que se armó con el México-Argentina. Estamos unos minutos de que empiece. Vamos a venir aquí al FanFest que se organizó en el Monumento a la Revolución y esperemos que México pueda dar el pinche campanazo. Sería maravilloso dejar a Messi fuera del Mundial, cobrarle a Argentina toda la que nos debe en un solo pinche partido. Cámara banda, esperemos que esto se ponga ultra mega perrón. ¡Vámonos! Buenas tardes. ¡Eso es todo, mi Tío Robert! ¡Claro que sí, gana, vente! ¡Ah, traes la de Charlie Brown! ¡Como debe de! Esta es la de Charlie Brown. ¿Cuánto va a quedar México, carnal? Yo creo que uno, dos, uno. ¿Favor, nosotros? Sí, obviamente. El último gol va a ser de Funes Mori. ¡Ah, no! Pues no, tú ya traes el guión completo, gana. Está hasta su madre, mano. Está hasta su puta madre. ¡Cantos ya los niños! 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 ¡Tío Robert! ¡Qué pasa, camarero! ¿Vas a pasar al cuadro? Se deja. Estoy viendo así, ¿cómo le hago? ¿Cuánto son? ¡Tres! ¡Tres? ¡Va! Está mencionando. ¡Pégate! La verdad. Y ya fijamos las circunstancias. La banda de algo sirve chambear, rifarse, pararse todos los días 7 de la mañana, a ver dónde vamos a grabar, estar escribiendo sus chistes, las pinches palancas. ¡Ya empezó banda, ya empezó! ¡Aquí viene la banda con el fin! 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 ¡Un poquito! ¡Un poquito! ¡Un poquito! ¡Un poquito! El Álvaro es uno de los mejores ganadores del planeta. ¡Vas a el gol! ¡Lo lamentamos todo! Sí, decíamos que Argentina estaba teniendo cosas así. ¡Pito! ¡No queríamos otra vez separado pero... No queríamos otra vez ser parado, ¿no? Argentina había hecho todas las experiencias, ha sido un trabajo con todo el campeón... ...el desorden ya, el táctico, el cáncer... ...y la preocupación, por supuesto... ¿Dónde vas, carnal? Ya me voy. ¿Estás muy triste, güey? Estoy muy triste. Güey, pero es Messi, güey. O sea, se pasó de verga a Messi. Sí, pero no vale la pena venir de donde vine. ¿Dónde vienes? Vine desde Mexicali a ver a México ganar y vale en verla. Ánimo, carnal. Ánimo. Una fotito. Pero dime si estás triste. Sí. ¿Sí? Parece el tío Robert de chiquito, me caí. Pareces mi chavo, a ver. ¡Si gana Argentina, no dejes propina! ¿Dónde vienes, chicos? Yo soy de Canadá. Ah, tú eres de Canadá, ¿y tú? ¿Canadense? También, de Canadá. ¿De Canadá? Perdimos, cabrón. ¿Dú vos? Ah, no sé. Tienes tres y media más minutos. Pero sí, es realmente triste ver una nación perder. Es tan fascinante en el fútbol como esta, aquí. Ah, yo vine aquí para la cultura y para apoyar a esta comunidad aquí, pero sí, es un día muy triste, muy triste. Les traduzco, qué chingos va a Argentina y Lionel Messi. Eso fue lo que dijo nuestro amigo canadiense. Thank you very much, man. De nada. Aquí apesta bien, cabrón, a Mota. ¿Con Mota se siente más la pérdida o menos? ¿Igual se sufre, no, carnalitos? ¿Sí o no? ¿No quieren salir en el programa? Oh, bueno, invíteme Mota, ¿no? Ah, ya ven como si hay Mota, ya los caché, ya los caché. México, 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 México. ¿Estás triste? No, la verga, no te pongas así. ¿Estás enojado porque perdió México? Lionel Messi. Así de emputado está el Chihuahua, que obviamente es de Chihuahua. Y que Messi chinga a su madre, ¿verdad? Que chinga a su madre. ¡Ay, ay, ay, ay! Nomás decía, había un chinguero de gente. Nosotros nunca nos salimos a pasar porque nos metieron a la VIP también. Uno no va a ser humilde cuando hace un pinche sol de la verga, ¿verdad? Vamos a ver, carnalitos, ya están bien borrachos. ¿Qué te pasa, valedores? ¿Estás triste? ¿Estás triste? Valió verga. Ustedes hasta se compraron su pinche madre esta, Catarin. O sea, es pinche penoso, ven acá, cabrón. Luego, luego vi que te aventó a ti, ¿verdad? No, ve tú, ve tú. Te reconoció. ¿Qué? ¿Sabías que iban a perder, no? No, teníamos ilusión de que ganara México. ¿Tenías ilusión? No mames, güey. O sea, lo único que festejamos la vez pasada fue que paramos un penal, güey. Tuvieron que meter el patas de raqueta de funeral y no lo metieron. ¿Para qué lo llevan? ¿Para qué lo llevan si no lo van a meter? Tenían que meter al chicharito, güey. ¿Tú estás triste? Sí. Esperaba más. Esperaba más, esperaba más, pero todavía se puede. Se ve difícil, pero esperanza muere al último, ¿no? Bueno, pero hay salud, ¿no? Es lo mínimo que hay. Es lo mínimo que hay. Cámara. Miren, las marcas están con todo este mundial. Ya sacaron la Bonafont de piña. Bonafont de piña. Les dije que íbamos a encontrar el güey, vénganse. ¿Qué traza el güey? Rebe. ¿Qué traza el güey? ¿Cómo viste? Ah, pues bien de la verga, güey. Sí, pues porque estabas viendo al Rory, ¿no? El que tenía el Rory aquí enfrente. Güey, tú trajiste acá para decir que era nuestro niño y... Nuestro hijo valió verga. Pues valió verga nuestro hijo, güey. Se puso pendejo el niño, güey. Güey, valió mucho verga. Abraza a su tío. Ay, cabrón. Se siente bien real este culero, güey. Viene bien drogado ya, güey. Ya lo borreguéaste, güey. Viene sus ojitos. A la verga, sí. Te doy el ojo bien rojo, güey. ¿Cómo su papá? No, mames. ¿Cómo es tío? ¿Cómo viste a México? ¿Valió verga, güey? Pues güey, o sea, es imposible, güey. Si no hay cómo meter un pinche gol, güey. No hay manera de meter un pinche gol, güey. Vean, no hay ni siquiera manera, güey, de pasársela bien aquí, güey. Pin chingo de gente, güey. Estaba más apretado esto que el partido, güey. ¿Y el partido estaba apretado? Sí, güey. Déjame entrevistar al águila, güey. Es que ve. Yo también la quiero entrevistar. ¿Cómo te llamas? Verónica. Verónica. Oye, te vienes aquí de águila. Cuidado, eh. Te pueden hacer muchos memes. Está bien que los hagan. Ahora, ¿estás triste por lo de México? Pues sí, pero aquí estamos apoyando. Órale. Bueno. Pues aquí estamos con el águila. El águila, eh. El águila. Nada más díganle el águila. No verás. Ah, ¿qué pasó, güey? Ya llegó el Alexis. Sí, güey. ¿Cómo viste el partido, güey? Chingo, chingo. No, pinche México. Pinche México, güey. Venga, que yo juego más que esos cabrones. ¿Verdad que sí, güey? No, mames. A ver, vamos a tomar la foto. ¿A poco si admiras a lojitos de huevo? No. Qué chingas, su madre. Sí, te llego, culero. ¿Desde cuándo eres cieguito, güey? Desde el nacimiento. No, mames. Órale. Bueno, desde que eres perma ya era ciego, yo. Ay, ¿a poco sí? Sí, ni bien. Ya de plano. Pues ni tan ciego, porque sí llegó, güey. Órale, güey. No, pues a ver, ¿qué día te vas al Pur de Patos, güey? Allá, al Salón de la Fama. Estaría bueno, ¿ya? Lánzate, güey, ahí. Mándame mensajes y te jalamos para allá. Va, va, va. Órale, güey. ¿Y a quién te viene cuidando acá? O ya ni sabes. Oye, güey, ya se echaron a correr, güey, eh. Ya se echaron a correr, pues a pedir limosna, ¿no? Cámara, carnalito, cuídate mucho, güey. Carnalito, ¿cómo ves a los perritos? ¿Están tristes? No, la neta no, porque hay esperanza todavía. Ah, sí. Polonia sale a matar y México va a tirar todo contra los audíes. Órale. ¿Cómo se llaman tus perritos? Traen toda la actitud. Traemos toda la actitud, la manada. ¿Cómo se llaman? Es Poster, Lexter y Douglas. Ni un nombre mexicano, cabrón. ¿Así cómo? Pancho, Juan y Pepito. Ja, ja. Pancho, Juan y Pepito ya remautizados a partir de hoy. ¿Qué pedo, güey? Eh, 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 eh. A ver, levántate. No necesitabas ni la máscara, güey. Ni la máscara, güey. ¿Quién es este osito, güey? El oso te... No, pendejo, ¿quién eres tú, güey? Ah, yo, Israel. Me dicen el chino. Israel, el chino. Y no mames, ¿no te estás moviendo del puto calor? Cabrón, cabrón. Pa'l pinche perroso que hizo la selección mexicana. Ah, pero ve qué bonito ves de té, güey. Sí, 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 me voy el chingón. A ver, otra vez, güey. A ver, celebra como... Como Cuauhtémoc, güey. ¡Hola! Cámara, carnal. Cuídate, tío Robert. Cámara. Te quiero, te quiero, tío Robert, chingada. ¡Esa chingada, madre! ¿Está triste por México? Le dieron muchas ganas de llorar. Ah, le dieron ganas de llorar, señora. Sí, porque yo no pensaba que fueran así 2-0. ¿Cuántos años tiene, señorito? 69. Ah, bueno, pero le va a tocar ver muchos mundiales más. Sí. Va a ver que sí. Esperamos que sí. ¿Cómo vieron a México? Mal. ¿No lo vieron? ¿Estaba aquí y nada más me hacían eso? No. ¿Eso no? Nada más en una obra de teatro. Ah, estaba en una obra de teatro. Ah, ahora no. Pues estuvo... Ah. ¿Eh? ¿Perdió, no? Perdió. Perdimos contra Argentina. No se vale, no se vale. A poco no les hubiera gustado un gol de tijera. Acá, algo chingón. Pero viva México. Viva México. Y viva el amor, chingada. También que viva el amor. Perdón, chicas, pero mi público me va a partir la madre si no les pido, por lo menos, el que repitan el besito. Chiquito, nada más para el público, para tío Robert Channel. ¿No? ¿Sí les da mucha pena? ¿Les da mucha pena? ¿No me sale? En YouTube. A sus papás la ven YouTube, bórale, ya. Venga. No sé si ya quiero. ¿Si quieres? Ya, ya se puso, dice, te estoy esperando. Venga. O sea, yo decía uno de piquito, pero muchas gracias. Pero muchas gracias. Lo que me firmes me lo voy a tatuar. No mames, te lo... Mira. Se va a tatuar mi firma, eh. Se va a tatuar. A ver, yo te digo dónde. Dime dónde. Acá. A ver. Se va a tatuar mi firma, dice este carnal. ¿Qué te pongo? ¿Nomás tío Robert o te amo tío Robert? Tú dime. Tío Robert. Tío Robert. Ahí está. Tío Robert. Tienes una letra muy bonita. No, es que tú estás temblando, güey. Espérame, déjate. Dice que estás muy cebozo, güey. Dice que estás muy cebozo. Bueno, ahí le hice al tatuador que te lo ponga más bonito, güey. Tío Robert. ¿A cuánto están pagando ahorita el kilo de lata? Hasta es como a 20. ¿A 20 pesos el kilo de lata? Pues hay que seguirle dando, ¿no? Porque si no, ¿cómo? ¿Cómo se llama usted? Así es nada, güey. De buenas no sé qué. Yo se conoce de así nada, güey. No estamos entendiendo nada. ¿Le da pena, güey? Luego sí, porque no estoy acostumbrado. No se preocupe. Bueno, perdió México. ¿Eso le pone triste? No, 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 pone triste porque puede ver otros equipos. Ah, puede ver otros equipos, ¿no? Sí. Nada más México. Bueno, muchas gracias, don. Y que siga juntando mucha latita, ¿eh? Ay, si ven al don, denle sus latitas porque él está juntando todas. Órale. ¿Cómo ha estado la seguridad aquí en el FanFest? Yo no he estado. Ah, no sé, pero nada más quiero hacer la seguridad. No han querido meter cosas. No pueden acceder con cosas así. Así como botellas de vidrio, cuchillos, navajas, lo que es encendedores, paraguas, palos, nada de eso pueden acceder. ¿Sabes que sí dejaron entrar en exceso? Por. No, no, te voy a decir que dejaron entrar en exceso. La ilusión de ganar. Ah, la verdad sí. La verdad sí. Perdimos, pero pues ni modo. Bueno, pero todo bien, ¿no? Sí, estoy tranquilo. ¿Van llegando? Ya sacó el partido, perdimos. No. No, no. Aunque pidió, ni modo. Pues ánimo, ya serán los años. Ah, está bien, ya serán cuatro años. Pues banda, valió más. Como ya todos supieron. Pues se nos ilusionó, lo intentamos, pero pues no se pudo. Pero miren, no hay nada más esperanzador, más pinche jolgurioso que la Ciudad de México. Me volvió a ganar. En este momento no hay nada también más triste. Porque la verdad todos estamos bajoneados, pero... Pero miren, sigue Arabia. Y si no, vendrá otro pinche mundial. Ya va a ser aquí en México. Y otra vez volveremos a ilusionarnos y volveremos a valer madre. Pero pues de eso se trata el pinche fútbol. Cámaras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!